Mi nombre es Ernesto Jiménez y esto es Más de Mí. Como un ser humano contradictorio, en el sentido de que quiere aportar mucho, quiere construir valores, ser ejemplo para los demás, pero entiende que el mundo es muy adverso para las personas que piensan de esta forma. Entonces el mundo te crea la disyuntiva entre si te mantienes apegado a los ideales corres el riesgo de que la vida renuncie a ti, pero si renuncias a la vida por los ideales no pudiéramos vivir en sociedad. Intentar ser feliz, porque los medios son una pasión, pero también un trabajo muy serio que involucra mucha presión, mucha responsabilidad y un compromiso muy grande por brindar lo mejor de mí para la gente que me escucha y que me ve. Entonces cuando estoy fuera, trato de descargar. En los medios los que tratamos temas sociales y económicos tenemos que enfrentar realidades muy duras, muy difíciles, que te laceran el alma, tiene un impacto en tu persona. Entonces ya cuando estoy fuera de, trato de hacer cosas que me cultiven. Por un lado me ayudan a trabajar, dígase el estudio, el conocimiento, pero por otro también intentar pasarla bien, darle tiempo de calidad a mi familia, hobbies, que me ayuden a recargar pilas para luego volver a seguir haciendo este trabajo con el amor y la entrega que lo realizamos. Los deportes, mucho, mucho. Soy fan de varios deportes, es algo que heredé de mi papá, entre muchas cosas muy bonitas. Los leones del escogido, mi equipo de amores y dolores, acá en la pelota invernal más dolores que amores. Pero también el básquetbol me fascina. Ahí tengo también la fórmula 1, el tenis, el fútbol. El Barça están bien, mis amores y dolores por muchos sentidos. Sí, el fútbol americano, el golf. Soy fanático de los deportes, es mi hobby principal. También me gustan los videojuegos, lo comparto con mi chiquito Matías. Pasarle en familia bien. El cine, me gusta el cine, las películas, las series coreanas. Lo he dicho en el programa Esto no es radio. Sí, soy seguidor de las series coreanas porque tienen algo muy bonito. No sé si da tiempo de decirlo. Y es que primero, inicia y termina la historia en una sola temporada. Eso es algo que los gringos deberían aprender. Y segundo, tienen ciertos valores que se han perdido en las sociedades occidentales en donde se respeta a la familia. Y por lo tanto, no tengo miedo de sentarme a ver una serie coreana con mi chico y que me presenten algo extraño. O sea que los recomiendo. Hacen una producción muy bonita. Todo. Dios lo es todo. Sin Dios no tendría sentido la vida. Es nuestro Padre, es el Creador, es la encarnación del amor. Que siempre he dicho, se expresa en carne viva a través de nuestras madres. El amor más cercano a Dios son nuestras madres. Pero Dios como nuestro Padre Celestial, dador de vida y dador de amor, bondad y sabiduría, lo es todo. Todo. No concibo la vida sin el Señor. Y ante mis logros y mis fracasos o mis derrotas temporales, el fracaso llega cuando ya usted se rindió. Ante mis grandes logros y esos momentos un poquito tristes, busco siempre de Dios. Ya sea para agradecerle o para pedir que me acompañe siempre. Es el más grande, es lo más importante. Claro que sí. Los milagros son una expresión de la voluntad de Dios que no logramos comprender. Todo lo que sucede en el mundo material se le puede buscar una explicación. La ciencia llega hasta un punto. Y donde termina la ciencia, empieza la obra milagrosa de Dios. Es un milagro, repito, porque no lo entendemos. Pero detrás de esos sucesos que no entendemos, está el plan perfecto del que todo lo sabe, todo lo ha creado y todo lo ve, que es el plan del Señor. Amor, justicia y esfuerzo. Para nada. Es una virtud que no poseo y no por falta de trabajo. Es que algunas cosas se me dan mal. Saber cocinar de saber cocinar, estoy hablando en un sentido amplio, de por ejemplo poder hacer la bandera nacional, arroz, habichuela y carne guisada. O sea, puedo hacerte el arroz blanco y probablemente quede medianamente aceptable. La habichuela un día me queda bien, un día me queda mal. Y la carne guisada ni siquiera lo he intentado, está más allá de mis facultades. Pero no me rindo, lo voy a lograr. Cuando me entrevisten nueva vez acá en The Último Minuto, en un tiempito en adelante, quizá les haré una respuesta más afirmativa. Guau, hasta el momento honrar a mi padre y a mi madre. Hasta el momento es lo más importante que he hecho. Hacerlos sentir orgullosos de la manera en que actuamos, del ejemplo que somos para la sociedad, de la manera en que trabajamos y de los valores que enarbolamos en todos los lugares donde estamos. Creo que es lo más importante que he hecho y creo que es lo más importante que ha hecho. La gente piensa con este tipo de preguntas que estamos hablando de temas profesionales, pero yo no lo veo así. Para mí, los logros más importantes que podemos tener son servirle a la familia, servirle a la patria y servirle a Dios. Con apertura. Con apertura. Son partes de mis valores. Yo creo en la democracia y en la libertad. Y dentro de la libertad está la responsabilidad de usted mismo saber que hay cosas que puede hacer y cosas que no puede hacer. Para ponerle límites a usted está la ley, no Ernesto Jiménez. Y lo he dicho muchas veces. En mis redes sociales no bloqueo ni cerceno la libertad de expresarse de nadie, inclusive de aquellos que abusan de la libertad y la convierten en libertinaje. Los leo, escucho las críticas. Si siento que puedo aprender algo de ellas, las asumo como constructivas. Y si siento que tienen algo de maldad, las descarto. Y las críticas positivas las agradezco, de verdad, las aprecio. Pero no me las creo demasiado. Porque es muy peligroso si uno se enfoca tan solo en las cosas bonitas. Hay que escuchar también lo negativo siempre y cuando se haga con ánimo de construir y de aportar para así uno poder corregir y seguir creciendo. Tú sabes que con el tema de la política yo tengo una contradicción. ¿Te acuerdas cuando me definí medio contradictorio? El político se define como un procurador de poder. Y se necesita cierto grado de ambición y cierta disposición hasta vender a nuestros padres. Y yo no estoy dispuesto a llegar hasta ahí. Entonces, como no estoy dispuesto a llegar hasta ahí, ese camino se lo he dejado enteramente a Dios. Interesante esa pregunta. No, nunca he bailado dembow. Es la verdad. No, no lo bailo. Ni siquiera sé bailar bien merengue. Imagínate. Ya sería mucho pedir dembow. Pero sí, bailo merengue. Con muchas limitaciones, pero lo intento. Bachata también. Salsa ni me atrevo. Pero con dembow nunca he bailado. ¿Y qué pienso del ritmo? Es un género musical. Es un ritmo más. Y un ritmo per se no es ni bueno ni malo. Hay personas que se confunden con mis expresiones en torno al dembow. No, no, no. Yo he cuestionado las letras de algunos dembow, o muchos, no de todos, de muchos dembows que me parecen son lesivas. Que no aportan mucho a la sociedad. Porque sí, usted puede expresar un drama social sin tener que ser necesariamente mal hablado, sin tener que ser soez, o sin tener que intencionalmente convertirse en portavoz de los peores vicios y de los peores valores de nuestra sociedad. La base del desarrollo de una nación es la educación. Yo siempre lo he dicho. Y quienes más incidencia tienen en el destino de la educación del pueblo, que es a su vez, repito, la plataforma para nuestro crecimiento, para nuestro despegue como país, son los políticos. Si tendría que pedir algo, pediría mayor nivel de conciencia y de honestidad en quienes dirigen nuestro pueblo. Hemos tenido mucha mala suerte. No es verdad eso que dicen de que una nación se merece los malos políticos que tienen. No, no, no. El pueblo merece lo mejor. Porque dentro de la expresión del pueblo hay gente muy buena y muy capaz que no logró llegar y gente muy mala que sí lo logró. Muchísimas gracias a ustedes. Soy de último minuto, parte integral de este gran proyecto, de este periódico que veo que se está ampliando, expandiendo, ramificando en diversos medios. Y para mí es un gran honor pertenecer a esta bonita familia y gracias por esta conversación tan distinta. No estoy acostumbrado a que me pregunten sobre mi vida, pero creo que fue muy bonito. No estoy acostumbrado a que me pregunten sobre mi vida, pero creo que se está ampliando, ramificando, 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 ramificando. ¡Gracias!